Ahora, Ninchago, en Disney XD. Atiendo las calles de la ciudad más extrema. Ninchago, nueva temporada. Este sábado y domingo, a las 10.30 de la mañana, en Chile. Bienvenido al futuro. Robots contra ninjas. ¿En serio? Las noticias vuelven a... ¡Ven! ¡Ven! El gran pirámide volvió. Y su nuevo Ninchago cayó bajo su control. Él quiere estas armas. Y por alguna razón también te quiere a ti. ¿De verdad? ¡Ay, maldita tecnología! Ninchago, nueva temporada. Estreno este viernes a las 6.30 de la tarde, en Chile. Bienvenidos al torneo de los elementos. Un torneo misterioso. Secretos que salen a la luz. Todo el mundo es de mar. El descendiente es un maestro elemental original. Y un ser oscuro que puede separar a los ninjas para siempre. Tenemos que pelear. Entre nosotros. A veces ganar, significa perder. Luchando. Nueva temporada. Todos los viernes a las 7 de la tarde, en Disney XD. Tienes que recordar lo que eres. Me dicen bares del rey, mi guitarra suena así. Aún va a girar. Atención. ¿Vas para allá, me escuchas? ¡Ándate aquí! Esto es hecho. Una batalla se acerca. Así que tú eres la espía. ¡Te llueva la comida! Tengo que volver y salvarlos a todos. Y ya no. Nuevos episodios, todos los viernes, a las 6.30 de la tarde, en Chile. ¿Quieren oír un cuento de fantasmas? No me gustan los cuentos de fantasmas. Ahora se unirán a mis alumnos. ¿Cómo vamos a enfrentar a un fantasma? El agua es la única arma contra los fantasmas. Pues aunque pueden atravesar objetos sólidos, no pueden atravesar lo que jamás se queda quieto. ¿Quién está listo para exorcizar? ¡Ninjago! Nuevos episodios. Próxima semana, a las 7 de la tarde, en Disney XD. Hasta que aceptes lo que te estanca. Jamás descubrirás tu verdadero potencial. Sus manos nunca podrán jugar al piedra, papel o tijera. ¡Piedra! 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 El verdadero poder no viene de nuestras manos, pero viene de nuestro interior. ¡Ninjago! ¡En Disney XD! ¡Ahora! ¡Ninjago! En Disney XD. Nueva temporada. Ahora es mi turno. Nuevas hazañas. ¡Ninjago! Nuevos pelitos. Ten cuidado con lo que deseas. Nuevos villanos. ¿Qué tan feo eres? No soy un hombre, soy una dama. Todos juntos, de nuevo. ¡Ninjago! ¡Ninjago! Nueva temporada. Estreno este lunes, a las 7 de la tarde, en Disney XD. Terminamos lo que empezamos. Esto se acaba, ahora. Viajar en el tiempo. ¿Quieren eso? Es como si... Se adelantará en el tiempo. Genera muchas dudas. ¿Con quién peleamos en el monasterio? ¿O era Crocs? Venía del futuro. ¿Cómo acelera el tiempo? Venía del pasado. ¿Quién se comió mi postre? Controla el tiempo. Y controlarás todo. Yago. Nueva temporada. Hoy, a las 8 de la noche.